Desde la Secretaría de Minas del Departamento se abrió la convocatoria para exaltar a las mujeres que con su trabajo sobresalen en temas de minería bien hecha y protección del medio ambiente. Hasta el 30 de octubre se podrán postular. Aunque el trabajo dentro de un socavón en minas a cielo abierto para extraer oro, carbón u otro mineral, se podría decir que es netamente de hombres, en Antioquia ha quedado demostrado que no es así. Un gran porcentaje de mujeres hacen parte de esta ardua labor. Nos tomamos el trabajo de mirar la lista de los barequeros del CIMINERO, donde hay un gran porcentaje de mujeres barequeras. Para reconocer el trabajo que esta población cumple en la minería antioqueña, la Gobernación de Antioquia exaltará a las mejores, a aquellas que le apuestan a los procesos sostenibles y el aprovechamiento de minerales. Se puede inscribir en la página de la Gobernación, también en las alcaldías municipales, la Secretaría de Minas se está desplazando a todas las regiones de Antioquia. En la página www.antioquia.gov.co se pueden inscribir las mujeres destacadas en la minería, las líderes en la minería de subsistencia, la mujer dirigente en la minería, la mujer afro o indígena y la colectividad minera.